Un plan piloto para la reactivación del cultivo del algodón impulsan desde Codasi con el respaldo de varios alcaldes del Cesar. Así lo explicó el secretario de Agricultura, Luis Armando Castro. Estamos plenamente convencidos que no hay un cultivo, como le comentaba anteriormente, capaz de generar la dinámica económica que genera el cultivo de algodón. Para el dirigente gremial y experto en temas agropecuarios, a pesar que el algodón dejó un grave pasivo ambiental, que en la actualidad están dadas las condiciones fitosanitarias para el cultivo de la fibra. El cultivo del algodón dejó un gran pasivo ambiental en la región. Todos sabemos las dificultades que se presentaron con los tóxicos en el municipio de Copey y los que también se encuentran en algunas áreas del municipio de Agustín, Codasi, y toda esa serie de enfermedades que hoy existen en la región, derivado del alto número de aplicaciones que se hicieron durante la explotación de este cultivo. Por fortuna, tenemos el conocimiento en la región, la conocemos perfectamente, y estamos en capacidad desde el punto de vista técnico-científico de tenerlo a raya y no generarlo ninguna dificultad de tal suerte que podríamos sacar el algodón sin ningún problema con dos y máximo tres aplicaciones. En igual sentido, el exdirector de Corpo César Augusto Escalona Montero, quien debió manejar el tema de los tóxicos dejados por la actividad algodónera en la región, cree que en la actualidad es viable reactivar el sector por sus ventajas en materia de generación de ingresos. Yo creo que la reactivación de los sectores del agro, los sectores del campo, son importantísimos, pero indudablemente tenemos que hacer esa agricultura en armonía con la naturaleza, en armonía con el medio ambiente. Hoy la tecnología de punta permite desarrollar cultivos, pero preservando el medio ambiente y sobre todo preservando la salud y la integridad de los campesinos y del pueblo en general. La iniciativa tiene el respaldo del alcalde Beceril, quien cree que esta es una oportunidad para apostarle a la reactivación agropecuaria. Hemos manifestado en diferentes oportunidades que dentro de unos 10 o 15 años ya no vamos a tener minería de cielo abierto, como la han manifestado empleados de la empresa Prodeco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Recuperar e invertir en la economía, invertir en el campo. El algodón fue pionero en el departamento del Cesar, aquí en el municipio de Cerril. Estamos haciendo un esfuerzo significativo para apoyar esta iniciativa y para poder traer nuevamente el algodón al municipio de Cerril. Cabe destacar que esta zona fue una de las más productivas en materia algodonera, al igual que la actividad contribuyó con la desertificación de sus suelos.